De un rancho de Oklahoma, donde vive su registro, con el sello bien marcado, llegó hasta Los Alamitos, ahí lo adquirió Don Ramón, escríbese su apellido. Historia tiene la yegua de Don Ramón, escríbese, de haber ganado carreras que nadie podía creer, fueron diecinueve al hilo, las que ella pudo romper. En Belén no le gana una tercia, en Pintanche y al Colorado, en la ciudad de dos palos, a muchos dejo parados, y en el pueblito de Arnín, tres carreras de tapados. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!